Hey que tal chicos de Youtube como estan? Espero que super bien, hoy con un nuevo video de como instalar Free Fire a tu PC Fácil y sencillo, bueno empecemos con el video Bueno chicos y lo primero que tenemos que hacer es ir al link de descarga que les he dejado en la descripción del video Y bueno una vez que estemos aquí descargamos el archivo y aclaro de una vez que obviamente el archivo no es mio Solo lo resubi a mi pagina para que ustedes la puedan bajar mas rapido Ok y la descargamos y una vez descargada la abrimos y esperamos un momento para la instalacion Bueno aqui le damos en instalar Y empieza la instalacion Bueno aca debemos tener un poquito de paciencia y esperar a que se instale el Free Fire Bueno espero que tengan mucha paciencia chicos y no olviden suscribirse a mi canal Y activen la campanita para las notificaciones ya que estare subiendo videos muy interesantes en estos dias Bueno tengamos un poco mas de paciencia ya casi esta instalada Es muy facil y sencillo Como ven Free Fire ha sido un juego super super bueno ya que la mayoria de ahora lo juega Ya que es un juego que ha ido mejorando durante el tiempo Y la verdad es que a mi tambien me encanta Listo ya esta instalada Bueno iniciamos el juego a ver que sucede Lo he jugado unas veces y la verdad es muy adaptable con el teclado y todo Esperemos hay que tener mas paciencia y como ven aqui ya nos abre la ventana Donde nos aparecen todas esas opciones donde podemos bajar otro tipo de juegos como el Proof Mobile Pero esta vez este video es sobre Free Fire Aqui tenemos Free Fire Le damos aca Para descargar el archivo Pero aun esta instalando como que unos que codecs o algo El programa Entonces ahi esta listo Ahora empieza a bajar el Free Fire Y bueno chicos De verdad Este emulador funciona muy bien Y va con las PCs de bajo rendimiento Osea las PCs que no tienen mucha capacidad Y funciona super bien Yo lo tenia en una PC que es un poquito menos de capacidad que la que tengo ahora Y si me funcionaba bien Y pues en esta obviamente me funciona muchisimo mejor Ya quiero que empiece el juego Ya que yo se que ustedes tambien quieren ver como funciona Listo Ya esta instalada Y le damos en play Y como ven ya inicia el juego Bueno Ya esta todo instalado Ahora ya solo esperamos a que inicie Y disfrutaremos de Free Fire Podemos ponerlo en pantalla completa O de tamaño adecuado En la que nos pues nos sintamos mas comodos Ok Ya casi empieza todo Así se ve Va muy fluido Va super fluido Y ya casi empieza el juego Y ya casi empieza el juego Ya inicio Ahora pues Creo que voy a subirle los graficos Para que se vea mejor Para que se vea mejor Bueno ya inicio Bueno ya inicio Voy a subirle los graficos El mas alto Y cambiarle el idioma A español ¿Listo? Bueno Vamos a probar Iniciamos en clase No 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 Como ven, acá ya aparecen los botones Ya se ve súper, se ve con qué botones funciona cada movimiento W, A, S y C para moverse Y ahí están todos los botones para que funcione bien La voy a poner acá de pantalla completa para disfrutar más que el juego No, 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 no Y bien, ya estoy en el mapa, espero que me funcionen bien los botones Y la verdad chicos, se ve una gran diferencia jugando en una pantalla de 17 pulgadas Y la verdad es que va muy bien fluido en mi computadora Bueno, espero sacar unas kills Ya que aquí como que se me hace más fácil hacer kills Bueno, vamos a probar a ver cómo me va Hey, qué fácil estuvo eso Aquí en la PC como que es muchísimo más fácil hacer una kill Solo pones preciso y mira, apuntas a la cabeza y listo Bonita kill Yeah, otra kill Y bueno amigos, de verdad, esto funciona súper bien Y en serio, wow Espero que se lo bajen y disfruten el juego Dejen en los comentarios que tal les funciona a ustedes Porque a mí me funciona súper chido Este juego es la mera mera Espero que disfruten de verdad el juego Me funcionan todos los botones Funciona totalmente, solo se necesita un poquito de práctica Aquí viene uno más Eso, bueno, espero que a ustedes también les funcione Solo es cuestión de acostumbrarse a los botones Ahora entiendo por qué los que compiten en vivo Pues los que juegan en PC Hacen muchas kills Muchos asesinatos Es porque juegan en PC Y obviamente Con un poquito de práctica Hasta yo me vuelvo un pro en esto Bueno, espero que lo disfruten Y gracias por ver este video No olviden compartir con sus amigos Y suscríbanse a mi canal Activen la campanita para más videos Ok, me despido Salgo del juego Espero que les haya gustado Chao Y nos vemos Hasta la próxima